Hola chicas, pues aquí les traigo un video un poquito diferente. Descubrí estos videos hace como unas dos semanas y he estado tramada viéndolas. Tramada Kimberly Clark, recientemente Jacqueline Lovine creo que es, antes era Forward Famous. Generalmente Project Panthers que veo hacen este tipo de videos, entonces me animé a hacerles uno yo también. Es un anti-haul. Recientemente, por ejemplo, están saliendo muchos videos y yo hice uno de sugerencias de que comprar en Sephora. Les he hecho hauls, les he hecho productos terminados, favoritos, entonces me hace que muchas veces el concepto de video que hacemos en YouTube es casi como vender. O promocionar cosas, aunque no nos paguen. A promocionar cosas para que ustedes gasten dinero, para que ustedes compren. Entonces, en esta ocasión lo que quiero hacer es hacerles un video de los productos que no pienso comprar. Sobre todo ahora de edición Navidad, que están saliendo tantos sets, viene la oferta, bueno, ya está la oferta VIP. Entonces, ahorita que estamos en el modo de gastar, gastar, les quiero decir qué productos no voy a comprar y por qué motivos. Y a lo mejor a ustedes les interesa. Ahí voy a tratar de enfocarme en cosas que sean libres de crueldad, obviamente, porque sería redundante decirles No voy a comprar esto porque no es libre de crueldad, obviamente. Para empezar, lo que sí les quiero mencionar que no es libre de crueldad es Becca. Becca era una marca que sí era libre de crueldad, que yo no compré muchas cosas en el pasado, pero tenía así como que a lo mejor algún día compré algo de Becca. Tengo un rubor soufflé, tengo un mini opal y tengo un mini moulton en formato polvo. Pero de ahí en forma tengo mucho más de Becca y la verdad es que nunca me interese mucho por sus productos. Pero es una marca que no pienso comprar. Para quienes no estén informadas, se los puse en Instagram, pero para quienes no estén informadas, Becca se vendió a este Lauder. Entonces, todavía no han dicho de si se va a quedar cruelty free o no. Pero como ya se vendió una compañía, entonces yo dejo de apoyar la marca. Hay personas que son cruelty free que siguen apoyando marcas que aunque la compañía dueña no se libre de crueldad, mientras la marca, por ejemplo, Tarte o Urban Decay que se vendió a L'Oreal, gente sigue comprando Urban Decay porque Urban Decay se quedó cruelty free, pero L'Oreal no lo es. Entonces yo no compro Urban Decay. Pero en cuanto a Becca, todavía está en veremos el estatus de si van a quedar cruelty free o no. Ah, por cierto, les quiero mostrar mi camiseta Bigel Freedom Project. Bueno, también recibí estos folletos de Ulta y Sephora con los productos nuevos, lanzamientos, sets de Navidad, etc. Entonces, como saben, de hecho el año pasado también no compré ninguno de los sets de Navidad de Too Faced porque sabía que iban a sacar algo tipo Chocolate Bark. Me imaginé que iban a sacar una tercera versión y sacaron la Bon Bons y me compré esa. Este año, aparte de la Bon Bons y la paletita esa de Pacifica que me compré a principios de año, este año no he comprado más paletas. Salió la Sweet Peach y me la pensaba comprar y cuando la vi, la verdad es que no me impresionó tanto. Se me hicieron... Lo que me llamaba la atención de la Sweet Peach era que iban a hacer una paleta así como que para personas como nosotros que tenemos subtonos amarillos, que iban a hacer tonos cálidos, etc. Pero la verdad es que no me impresionó tanto. Aparte de eso que fuera la edición limitada y luego que se agotara y luego que volviera y que se agotara y luego que otra vez se agotó para siempre. Y luego que la van a volver a sacar según esto a fin de año. La verdad eso me dio flojera. Se me hizo así bien estrategia de marketing. Entonces creo que Too Faced ya me dio un poquito de flojera en cuanto a paletas. De hecho, en mis sugerencias de wishlist de cosas que quiero de Sephora, lo que les puse de Too Faced son cosas así como que más de la línea regular que no están jugando con el cliente de sale, edición limitada, se agota. O sea, y en cuanto a paleta me interesa más la de Anastasia, la Modern Renaissance. Sé que van a sacar una, creo que va a ser edición limitada también, que es una colaboración Too Faced, Kat Von D y Sephora. O sea, Sephora porque va a ser exclusiva de Sephora. Y si va a salir una colaboración entre Kat Von D y Too Faced, ustedes saben que yo... Pues ese tipo de... La verdad ya me decidí que ediciones limitadas no me interesan tanto. Por ejemplo, aquí se ve una de Too Faced del 2014, creo que fue. Y se me hace que todos los años sacan lo mismo, todos los años. La paleta Niki Tutorias, la que salió el año pasado Vegas Ney, todas se me hacen muy muy similares a sus ediciones de Navidad. Entonces, si ya tienes una edición limitada de Too Faced, yo creo que no necesitas otras. O sea, ya cuando saquen una y te la compras, ya no necesitas las demás. Y luego sacan siempre la edición de Sephora, la edición de Olda, y luego una edición que es para ambos. Lo que sí se me hace bien de Too Faced es que sacan esos sets minis de rubores y labiales minis, así como que para que pruebes de su línea regular. Eso se me hace bien. Y de hecho el año pasado sí lo encargué, pero me acuerdo que no me llegó. Porque se fuera, puse mi dirección nueva, era cuando recién me había mudado para acá. Puse mi dirección de Florida y lo mandaron a Seattle. Entonces, después me quejé, me regresaron el dinero, pero yo no quería mi dinero, yo quería mis productos. Y nunca se resolvió eso. Ya se había acabado la oferta VIP, entonces no me iban a hacer el descuento válido. Tenía que pagar precio completo, entonces al final no lo compré. Pero eso sí más o menos me hubiera llamado la atención, pero la verdad es que no puedo justificar rubores. Pero en cuanto a sí, las paletas de edición limitada no me interesan. Los sets de Navidad, creo que aparte de la Sweet Peach, creo que iban a sacar otro set, como ya iban a ser franquicia eso del Sweet Peach. Creo que iban a sacar un set de probablemente rubores o iluminado, no sé. Pero algo más iban a sacar de Sweet Peach. Y la verdad es que no me interesa. Si sacan otra Chocolat Bar no me interesa, de hecho tampoco. Casi como que ya estoy Too Faced Out en cuanto a sombras. Pero como vieron en mi video que les hice de la oferta Sephora VIP, hay otros productos de Sephora que me encantan, que les recomiendo. Los labiales de crema, los labiales cremosos, el rubor, no rubor, el corrector, la base de maquillaje. O sea, hay varias cosas de Too Faced que sí me gustan. No es como que, ah, todo para siempre, jamás voy a volver a comprar el Chocolate Soleil, el contorno de Chocolate Soleil me sigue gustando mucho. Pero en cuanto a sus estrategias así de marketing, de vender y eso, y volvernos locas a todas de que, ah, toma mi dinero. En este caso no, no quiero jugar ese juego. De Anastasia salió un Glow Kit. Andaba caminando en Sephora de JCPen, andaba con mi esposo. Y vi uno que se veía tan bonito, que es el más reciente que salió. Y aquí está, igual les voy a poner una foto. Y se me hizo tan bonito, y de hecho había un tono en particular de los iluminadores, el Amber Glow. Oh, se me hizo tan, tan bonito. Entonces les hice swatch en Sephora. Y no lo podía creer que no era nada pigmentado. O sea, era un polvo bien seco. Y lo único que se transfería era glitter. Y luego me lo ponía en el dedo y puro glitter se transfería, no pigmentan bien, la textura no es cremosa. Sé que otros Glow Kit que han sacado en el pasado, sí han salido buenos. Pero este, este reciente que sacaron, no me impresionó para nada. Los colores están preciosos. Creo que otros Glow Kit que sacaron en el pasado, se me hacían muy metálicos. Estos se me hacían, se me hacen un poquito más tenues, pero tienen glitter, que fue lo que no me gustó. Pero aparte del glitter, no pigmentan y la textura no está nada bonita. Entonces, era algo cuando vi que iba a salir, que dijo, que yo me quedé así como que, ay, ese es medio, medio se me antoja. A lo mejor a este sí le doy la oportunidad. Y ya que le hice los swatches, ah, ah. Y después estuve viendo videos, de hecho, también en YouTube. Incluso Tashina Combs de Logical Harmony lo sacó de que, ay, me tiene decepcionada. Y Tashina apoya mucho a Anastasia porque tiene opciones veganas y ese set es vegano. Pero definitivamente fue decepción, la decepcionó a ella. Y Tashina es una persona que generalmente hace muchos, no sé, como que es muy raro que ella diga que algo no le gusta. Es muy raro que ella hable mal de algún producto. Generalmente se enfoca en cosas positivas. Entonces, para que lo sacaran un video y dijera, esto no me gusta, es realmente cierto. Y como les digo, yo le fui y les hice swatches en Sephora y no me gustó para nada. Y luego de Anastasia salió la paleta Master by Mario, algo así, no me acuerdo cómo se llama. Les dije que quiero la Modern Renaissance. La Master by Mario está súper bonita. Y alguien me preguntó que si esa no me interesaba. Y la verdad es que no es que no me interese. O sea, que me interesa, me interesa. Está súper bonita, pero no es algo que compraría. De hecho, me recuerda mucho, hay algunos tonos, me recuerda mucho a la Chocolate Bar 1. La configuración en cómo están posicionadas, no te recuerda porque está en una... Las colores están posicionados de una manera muy diferente. Entonces, como que inmediatamente no te recuerda a la Chocolate Bar. Pero ya viendo los colores, siento que podría sacar looks de mi Chocolate Bar original muy similares a los que vienen en esa de Anastasia. Está muy bonita, pero tampoco es algo que... En lo que piense comprar. La Modern Renaissance, como les digo, estoy terca porque es algo que no tengo. No tengo muchos de esos tonos en mi colección. A lo mejor si me pongo a escarbar y saco como unas seis paletas o duos o sombras individuales diferentes, puedo sacar algo, pero no tengo así como que algo configurado de decir, ay, me voy a viajar y voy a llevarme esta paleta, voy a sacar todos estos looks con estos tonos. No, o sea, tendría que juntar varios productos para hacer algo así. Entonces, esa sería la única paleta que a lo mejor me emociona este año, pero no estoy segura todavía si la voy a comprar o no. Pero la de By Mario y por supuesto este Glow Kit, pues no. Regresando a eso de las ediciones limitadas de Navidad. Ya saben que yo no compro Tarte porque también Tarte se vendió a otra compañía, entonces Tarte sí es libre de crueldad. Pero estaba hablándoles de los sets de Too Faced, que básicamente si tienes uno de un año anterior ya no necesitas los próximos años. Y estaba viendo los de Tarte. Y si han fijado que los de Tarte también siempre son la misma... El que yo tengo que estoy haciendo pan, no. El Carry The Way no es tan igual. De hecho, tengo otros del siguiente año también de Tarte y son conceptos similares, pero las sombras cambian un poco. Pero desde que Tarte se vendió a esta compañía, que no me acuerdo cómo se llama, siento que Tarte hace las mismas sombras en todas las paletas. Bien grises, lilas muy grisáceos, tonos muy fríos, muy neutrales fríos. Siento que todos los años saca el mismo producto Tarte, nada más en empaque diferente. También incluso sus paletas ya chicas, todas se me hacen iguales, así todos colores muy neutrales... No neutrales, así como que muy... Sí, neutrales más a lo frío. Muy poco cálido, pero así muy grisáceos, lilas. Así como que siempre se enfocan los mismos colores. Entonces, obviamente yo no compro Tarte, pero si hay alguien libre de crueldad por ahí también y me ha estado viendo con esa paleta de Tarte, me andan pensando, a lo mejor este año me compro la edición limitada, pues también ahí les diría, no sé, si ya tienes una paleta de Tarte, yo creo que esa es otra marca que... Si ya tienes una, no necesitas comprar las demás. Estaba viendo también que salió un set de Navidad de Beauty Blender. ¿Qué viene la Beauty Blender? ¿Viene el Bloterazzi? ¿Y qué es el Bloterazzi? Me puse a investigar yo, ¿qué fregados es eso? Porque son $40, viene el Beauty Blender, el Bloterazzi, y una muestra del Benefit Professional en un set, o tienes la opción de otro set, que es el Too Faced Candlelight, que es un iluminador. Creo que era el Candlelight, no me acuerdo. El caso es que yo me quedé, bueno, este set valdrá la pena, pero, ¿qué es el Bloterazzi? ¿Qué me estoy ahorrando? Porque son $40, la Beauty Blender por sí solo cuesta $20, el Bloterazzi por sí solo cuesta $20, entonces me puse a investigar, ¿qué es el Bloterazzi? Es básicamente, la Beauty Blender, la rebanaron, y te dieron así como que una rebanada de Beauty Blender, y la utilizas para quitarte la grasa de la cara. Y viene en un compacto donde la guardas, y la metes a tu bolsa, y a las 3 horas vuelves a sacar la misma esponja, y te vuelves a quitar la grasa, y lo guardas en tu bolsa, y el día siguiente con la misma esponja, bueno, vienen dos esponjas, entonces puedes alternar. Pero qué asco, con una esponja te quitas la grasa, y lo guardas, todas las bacterias guardadas ahí almacenadas, claro que lo vas a lavar, no, obviamente, eventualmente la Beauty Blender la lavas cada vez que la usas. Tengo en los días. Pero qué asco, o sea, así como que grasa guardada en tu bolsa, no, qué asco, prefiero los papelitos de arroz, no sé, 20 dólares en eso, los papelitos de arroz, los puedes comprar en un dólar, en la tienda del dólar por 50, o mi amiga Julia hizo un video, que ella va a tiendas así como de, de, su, proveedores de estética, y compra una caja de papeles, para hacerte, creo que son luces, o no sé, son, es básicamente lo mismo, y te sirve para lo mismo, y ella lo compra súper barato, para una cajota así gigante, entonces, ese tip de ella está súper bueno. Si encuentro el video, se los voy a dejar aquí abajo, entonces, eso de Bloterazzi, no manches, o sea, Beauty Blender, quédate vendiendo la Beauty Blender, saca tus micro, rubores, la Beauty Blender para rubor, todo eso, que más o menos tiene uso, la verdad es que la Beauty Blender original, sería para mí lo, como que lo mejor, lo demás se me hace como que, ya no hayan qué más hacer para sacar dinero, pero ese Bloterazzi, qué asco, qué basura, no lo compraría. Volviendo a paletas, es la temporada de las paletas, y vieron la Rose Gold de Huda Beauty, está hermosa, se ve preciosa, pero la verdad es que, y la estaba viendo, pero la verdad es que, no es algo que usaría todo el tiempo, es algo que, como que muy destinado para fiestas, y yo ya les he contado en otros videos, que mi vida social, es un poco aburrida, entonces no tengo así como que, en muchos eventos, o como justificar ponerme, ese tipo de sombras, pero está preciosa, es algo que también, no estoy 100% segura, algunos canales he visto, algunos canales cruelty free, he visto que mencionan Huda Beauty, yo no estoy 100% segura, si son cruelty free o no, no he investigado por mi parte, pero como lo han mostrado, en ciertos canales, a lo mejor es cruelty free, entre comillas, a lo mejor le pertenece a una empresa, no sé la verdad, no he investigado esa marca, pero, oh esta paleta está preciosa, pero también es algo que no compraría, porque no es algo, a lo que le sacaría mucho jugo, aparte ustedes ya saben, este año con mi pantalpaller, estoy así como que, a paletas, ay pero está preciosa, pero esa sobre todo, porque es algo que digo, o sea no es algo que se puede usar, todos los días pues, pero bueno, eso solo son algunos productos, me quise basar mucho, en ediciones limitadas, o lanzamientos recientes, díganme si les gustó este concepto, a lo mejor el próximo año, en la primavera, cuando haya, cuando haya, cuando haya más lanzamientos, les puedo hacer otro video, de cosas que sí me compraría, cosas que no me compraría, o sea por separado, de sugerencias, o wish list, y luego el anti haul, de qué es lo que no pensé de comprar, díganme si les gustó este concepto, y díganme ustedes también, qué lanzamientos recientes han visto, de productos que no se piensan comprar, porque se quedan así como que, o sea ya no saben, cómo sacarnos dinero, estas compañías, y bueno como les dije, ve que estoy saboteando, toda la marca, otra cosa que me han preguntado, que si por qué no compro, es Jeffree Star, porque son cruelty free, veganos, y la verdad es que, no me cae bien, el hombre, ya saben que yo no compro, Kat Von D, y ya saben, mi razón es por la que estoy, no compro Kat Von D, más que nada, porque la empresa dueña, tiene otras marcas, que no son cruelty free, pero la verdad es que, no tengo ningún problema, con ella, a pesar de que le robó la esposa, Sandra Bullock, o sea, me gusta su idea, me gusta ella, pero Jeffree Star, me cae un poco mal, se me hace muy altanero, y luego el pleito ese, que tuvieron, así como que, todo eso del drama, para generar ventas, no está conmigo, de hecho, de hecho no me ven apoyando, muchas ediciones limitadas, de youtubers, por ejemplo, Jacqueline Hill, con su beca, o las ediciones de Kathleen Lice, aunque amo Kathleen Lice, a ella sí la apoyaría, porque se me hace, una persona bien genuina, que no utiliza el drama, para, para hacerse fama, ella se ganó fama, así como que, totalmente bien merecida, pero, ese tipo de ediciones limitadas, cuando hay un youtuber, de por medio, no sé, a lo mejor, me veo como ardida, de que, ay, o sea, no lo apoyas por ardida, porque, tú no, estás en ese nivel, no, pero se me hace más como que, estrategia de ventas, que, realmente, darle mi apoyo al youtuber, en ese caso, a Marlina, sí le daría mi apoyo, nunca he comprado a Makeup Geek, y siempre he querido comprar a Makeup Geek, pero nunca he comprado, porque, así como que, soy muy fiel a Sephora, o, a un website, donde puedo comprar varias cosas, y a Makeup Geek, tengo que hacer una compra especial, pero, preferiría algo así, apoyar a Makeup Geek, que es su marca, el dinero es para ella, no es como que, es una compañía que se está, así como que, usando al youtuber, como estrategia, no sé si me explico, entonces, no sé por qué me desvío, eso ya estaba cerrando el video, que estén muy bien, espero que les haya gustado el video, bye!